¡Ja! Poniendo la zona como es Con Frankie ¡Sweep! ¡Fállalo! Una vez más Estoy aquí Esperando el momento Para abrazarte de nuevo No soy capaz De llegar a ti Aunque estoy muriendo Por abrazarte de nuevo Me siento tan indefenso Porque yo Siento que te amo Pero a veces no Me creo capaz de entender Que quiero abrirme del camino Yo intento y no puedo Porque tú Me dices te amo De nuevo y yo No entiendo qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti Sin ti No, no, no Sin ti Es la verdad No eres mi paz Pero yo te extraño Cuando no estás a mi lado Cuando no estás a mi lado Y cómo escapar Sin la soledad Siento que no puedo Vuelve a ganar tu recuerdo Vuelvo a sentirme Vuelvo a sentirme indefenso Porque yo Siento que te amo Pero a veces no Pero a veces no Me creo capaz de entender No lo descubrimos No lo descubrimos No lo descubrimos Porque tú eres sincero Yo no quiero ni nada Separarme de ti Porque eres el manipulador Siento para vivir Sabe que te extraño Te deseo y te anhelo Juremos las heridas Empecemos de nuevo Vosotros no estás sin ti Tú no estás sin mí Hagamos una pelea Porque yo siento que te amo Pero a veces no Me creo capaz de entender Y quiero abrirme del camino Intento y no puedo Porque tú me dices Te amo de nuevo Y yo no entiendo Qué pasa conmigo Que no quiero estar contigo Pero no soy nada Sin ti Frankie Swing O sea, tú no quiero estar contigo Gracias.